Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gaby, aquí les tengo esta tirada. Vamos a ver qué les quieren decir las cartas, qué mensajes hay para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a ver qué nos dicen las cartas hoy. Ok, tenemos mujer privilegiada, tengo ocupación, tenemos el niño o un niño, expectativas, el regalo, preocupación, ok, tenemos la casa, horizontes distantes, compañerismo, pobreza, cambio, y hombre principal. Aquí hay una persona, ok, que por alguna razón se sentía que iba a tener privilegios. Es una persona que está acostumbrada a obtener lo que quiere, a que le den lo que quiere, ok, cuando él quiera, cuando ella quiera. Esta es una persona que esperaba mucho de una situación. Esta es una persona que quizás le dijo a una persona con la que tú estabas en el pasado, ok. Vamos, esto es una mujer, ok, porque habla de un hijo que le dijo a una persona con la que tú estabas en el pasado, ok, que ese hijo era de él y resultó que no. Resulta que el hijo no es de esa persona, ok. Aquí este hombre ha abandonado la casa. Este hombre no solo no es la criatura de él, sino que también paró sin dinero. Esta persona quizás también hasta le estafó o de alguna manera esta persona perdió su dinero en esa relación, con esa persona perdió mucho dinero, ok. Viene un cambio ahora en la vida de este hombre, un cambio grande. O sea, ya esa mujer privilegiada ya perdió su dinero ahí, la criatura no era de él, ok. Y pues ahora el hombre está preocupado. ¿Por qué? Por el amor, por el amor que dejó, por el amor incondicional que tenía y lo dejó por esta mujer privilegiada, ok. Quizás se fue con ella porque la mujer le dijo que estaba embarazada, ok. Esta persona quiere venir hacia ti rápido, rápido lo veo aquí. No te suelta esta persona, no quiere perderte. Esta persona lo mira como una liberación, como que por fin es libre. Quizás esta era una atadura, quizás esta persona fue chantajeada, quizás esta persona lo hizo por obligación o por hacerlo correcto, ok. So, puede ser que en el momento que esto pasó o estaban en separación o estaban juntos y esta persona dijo que estaba embarazada. Es más, hasta puede ser una ex que le empezó a chantajear que tenía que estar con la familia y como sea, no me interesa. Pero el chiste es que la criatura no era de él, fue un engaño, una mentira, ok. Esta persona ahora lo sabe y quiere ir hacia ti, ok. Quiere una reconciliación. Esta persona quiere como casarse contigo, ok. Esta persona quiere una reconciliación. Esta persona te mira como su pareja por destino, te mira como todo lo que desea. Lo que desea. Y la cosa es que esta persona no tiene nada estable económicamente. Si en el pasado cuando la conociste tenía dinero, estaba estable, ya no lo tiene. Que el dinero no es lo importante, ok. Pero el chiste es que se lo gastó todo con aquella persona, le dio todo a alguien, ok. Y ahora que ya no tiene nada, que se enteró que no le funcionó, que la criatura no es de él. O sea, ya ahora sigue todo contigo. Yo pienso que siempre lo vio, pero se sintió obligado a estar ahí. Esta persona sabe que estás dolido, ok. O sabe que estás dolida con él, ok. Porque es un hombre. Esta persona, me habla de que esta persona está enamorada de ti, ok. Esta persona tiene adicciones en este momento, ok. Quiere acabar con todo eso. Porque esta persona, wow. Esta persona te ve como su pareja por destino. Te digo, ahora tengo aquí el rey y la reina de copas. Tengo la reina y el rey de pentáculos. Y el rey y la reina de copas. Pareja por destino. Esta persona sabe que la cagó, ok. Sabe que rechazó una bendición del universo por estar preocupado. O por tomar unas responsabilidades que debió de haber puesto el amor primero y no lo hizo. Si alguien tenía un hijo de él, o pensaba, o alguien se lo iba a embarazada. O si estaban en separación, alguien se lo iba a embarazada. O sea, tuvo que haber elegido, no importa. Hay que cuidar a los hijos, pero no debió haberte hecho un lado a ti por eso. Por miedo a que te dijeran lo que pasó o lo que estaba pasando. Esta persona ahora ve su mal. Sabe que tú tenías razón en dejarle atrás porque ya le dejaste atrás. No estás con esta persona. Esta persona te mira ahora como una bendición, como un regalo de Dios y quiere regresar. No sabes si estás todavía en energía de furia, de enojo. Esta persona siente que algo se puede salvar. Mira, se resiste a que sea un final por completo. Pero ¿sabes qué? Si tú no aceptas a esta persona de regreso en tu vida, esa es su karma de esta persona. A mí, esa es su karma. Esa es su karma. Esa es su manera de pagar lo que te hizo. ¿Ok? Pero esta persona está muy mal en este momento por todo lo que ha descubierto, por todo lo que está pasando. Tiene muchos problemas en este momento, pero solo piensa en tu amor. Esta persona te espía. No sabe, no sabe qué hacer para llegar a ti. No sabe qué decirte. Pero quiere, te va a mandar, te va a mandar un mensaje, va a haber contacto aquí, ¿ok? Que sí lo veo. Esta persona va a luchar por ti, quiere luchar por ti. Y si lo rechazas, va a regresar otra vez. A lo mejor va a dejar pasar un tiempo y va a regresar. A lo mejor esta próxima vez que te busque, te va a dejar en paz como por un año y después te va a volver a buscar. Esta persona te va a venir a decir la verdad y no se va a dar por vencido, ¿ok? Esta persona te admira en secreto, te guardó muchos secretos o te ocultó muchas cosas, pero esta persona está ya como dispuesta a decir la verdad. Prepárate porque, no sé, no sé, no te veo que te importe mucho, pero bueno, ahí está. A ver qué decides, si además esta persona o no te quiere manifestar, quiere sanar la situación. Te extraña, sabe que eres una bendición y sin ti su vida se siente bastante triste y pobre. Se siente en soledad, pero ni modo. Todos escogemos nuestro destino, ¿no? Todos tenemos opciones y pues ahí están las consecuencias. Nos vemos.